Qué difícil es creer cuando sale el sol con cada mañana que todo se ha dado, pero qué bonito es el saber que aún puedo comprender a qué he venido porque sigo vivo, porque no sé qué soy Qué difícil es aceptar que tengo miedo a todo Qué difícil es reconocerlo en su forma y modo Qué difícil es intentar ser uno mismo cuando estás en el abismo de saber que eres el todo Si a la luna la llamamos luna y a la muerte, muerte, ¿cómo puede ser? Y al mirarme en el espejo no sepa quién es que sé que se mira y no sabe que su pensamiento solo es una mezcla de barreras que ocultan su ser Como el agua, el aceite Mira, mira, al verte, como dice que no estamos unidos Y el tiempo se agota, las horas son gotas que caen en un vaso y al vaso me va Qué difícil es aceptar que tengo miedo a todo Qué difícil es reconocerlo en su forma y modo Qué difícil es intentar ser uno mismo cuando estás en el abismo de saber que eres el todo y la nada Si a la luna la llamamos luna y a la muerte, muerte, ¿cómo puede ser? Que al mirarme en el espejo no sepa quién es Que sé que me mira y no sabe que su pensamiento solo eres Una mezcla de barreras que ocultan su ser Como el agua, el aceite Como el agua, el aceite Gracias.